Y representantes de varias universidades del país y de organizaciones de derechos humanos realizaron un foro para colocar en la palestra pública una propuesta de ley que busca la reparación de las víctimas del conflicto armado. Representantes de organizaciones de derechos humanos y del sector académico del país analizaron en un foro la realidad de las víctimas del conflicto armado después de 25 años de la firma de los acuerdos de paz y lamentaron la falta de voluntad del Estado para dar cumplimiento a esa deuda histórica. En el informe de la Comisión de la Verdad también se hablaba de reparación a víctimas y de que el Estado debería dejar un porcentaje para la reparación a las mismas. Esto no se hizo, ni tan siquiera se hizo el monumento para recordar a las víctimas que tuvieran un lugar donde hacer el proceso de duelo a las que no encontraron a sus familiares. No lo hizo el Estado, lo hicieron ese monumento en el Cuscatlán, ¿verdad? Ustedes lo conocen, que fue a través de las víctimas. Las víctimas han sido invisibilizadas, han sido silenciadas, han sido despreciadas, les ha sido negada su dignidad de seres humanos. Lo que la lucha de tantos años de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos han intentado hacer es dignificar a las víctimas. Y un elemento fundamental para la dignificación es la reparación. Me parece a mí que no podemos hacer menos ante esta situación. Aquí hay decenas de miles de personas que han sido víctimas de graves atropellos, de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, de los cuerpos represivos que, si bien es cierto, no existen, por los acuerdos de paz se desmontaron, pero con el mismo desmontaje se tendió un velo a conocer los responsables de todas estas violaciones a los derechos humanos. Y esa reparación integral consiste en el reconocimiento del agravio que sufrieron estas personas y sus familiares y la identificación de los responsables, tanto de los actores directos como los actores intelectuales. En la celebración oficial de los 25 años de los acuerdos de paz, Probúsqueda y otras entidades de derechos humanos entregaron al presidente de la República un documento con una agenda de deudas pendientes, entre ellos una propuesta de ley de reparación integral para víctimas del conflicto armado. Sin embargo, hasta la fecha no se registra avance alguno. Está claro quiénes fueron las víctimas, quiénes masacraron, quiénes torturaron, quiénes desaparecieron gente. Eso lo debemos tener claro. Hemos llegado al colmo de que los medios presentan como víctimas a los que hicieron todo eso, que realmente son los victimarios. No menos de 10 mil desaparecidos, de los cuales aún no se sabe nada. Y tras cada desaparecido, hay responsables, hay estructuras políticas, hay estructuras militares, cárceles clandestinas, cementerios aún encubiertos que tienen que aparecer. Y por supuesto, a todos los familiares de las víctimas, sin verdad, sin justicia y sin reparación para las víctimas, no puede haber reconciliación ni paz en El Salvador, según estos académicos, por lo que esperan que la iniciativa sea discutida y aprobada en el Parlamento, porque a 25 años de la firma de los acuerdos de paz, las heridas continúan abiertas.